Bienvenidos a Roboto News Semanal. Roboto News es presentado por Antel. Avanzamos juntos. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y junto a Natalia Ralde daremos las noticias más relevantes del mundo tecnológico. Apple se disculpó públicamente por permitir que trabajadores de control de calidad escucharan sin autorización fragmentos de conversaciones que sus usuarios grabaron en su asistente virtual Siri. Nos damos cuenta de que no hemos estado cumpliendo con nuestros saltos ideales y por eso nos disculpamos, expresó la firma en una nota. La compañía suspendió el programa provisoriamente, aunque indicó que regresará como uno en el que los usuarios puedan participar. Huawei lanzará la serie de celulares Mate 30 en septiembre, pero no tendrá preinstaladas las aplicaciones y servicios de Google de acuerdo con Reuters. Tras los bloqueos y la complicada situación con Estados Unidos, Huawei no ha recibido la licencia de Google para ofrecer la versión oficial de Android y sus aplicaciones como Gmail, Google Maps y Google Fotos. Aún así, Huawei anunciará la serie Mate 30 el 18 de septiembre en Alemania. Un grupo de editoriales, incluidas Scholastic, Random House y Simon Chester, demandó a Audible, la compañía de audiolibros de Amazon, por Audible Captions, una función de audio a texto que la compañía planificaba lanzar en su aplicación móvil. En la queja, los editoriales dicen que Audible solo ha licenciado las versiones de audio de los libros presentados en su servicio y no las versiones de texto. También alegan que Audible les informó que las transcripciones generadas por máquina de Audible Captions pueden tener errores de hasta 6%, lo que según Bloomberg podría representar hasta 18 páginas de un libro de 300. Roboto News es parte de Dobcast. Seguí Amenaza Roboto en arroba amenaza roboto y en facebook.com barra amenaza roboto. Roboto News Semanal fue presentado por Antel. Hasta la próxima.